Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Bench Spain porque si, como estáis viendo fondo azul, cajita de Bench Maze, volvemos con la serie de Bench Spain donde repaso las mejores navajas que yo creo, los mejores modelos de mi marca favorita estadounidense Bench Maze, y hoy vengo a hablaros de la última que ha llegado a mi colección ojo porque antes que esta, llegaron dos que todavía no os he enseñado, fui dejando pasar el tiempo fui haciendo otras marcas y entre medias, pues me llegaron dos modelos de Bench Maze una la Mini Crocker River, que hace poquitos días subí una foto a Instagram, así que ya la habéis visto pronto os traeré un vídeo sobre ella, y otra, 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 que todavía no le he hecho vídeo es la Bayload M4, brutal, pero ¿qué ha pasado? pues ha pasado que esta semana me llegó esta maravilla y adelantado por la derecha a las otras dos, porque me parece más bolsillera y porque, bueno es una barbaridad la navaja que hoy os traigo, también os digo algo, y es que es una navaja con un precio muy, muy alto, lo digo para la gente que se ofende porque enseño este tipo de navajas no entiendo nada, parece que no saben en qué canal están, cuando saben de sobra que Knife Spain intenta enseñar piezas que no se pueden ver en otros canales hoy aquí vengo a hablaros del modelo Mini Freak, es la versión pequeña del modelo Freak, ¿vale? de Bench Maze por cierto, da la casualidad que la semana pasada mi amigo Nando, de Nando Knife 78 subía la review de un auténtico piezón, que recuerdo que antes de comprarlo me preguntó oye Marcos, ¿qué te parece esta Freak? y le dije, hazte con ella, porque yo sé ganando le gustan las piezas grandes, ¿vale? y sabía que entre las dos pues iba a preferir la Freak así que yo se la recomendé y os dejaré en la descripción del vídeo un enlace para que podáis ver su revisión del modelo Freak de la versión normal, porque esta sería la Mini de la serie Freak de Benchmade ahora sí, no me enrollo más y vamos a ver qué hay dentro de esta cajita pero antes, como siempre, vamos con la intro bueno, pues ya estamos aquí y antes de ver qué hay dentro de esta cajita quiero poneros un poquito en situación y es que desde hace ya unos cuantos años Bench Maze ha cogido una manía una manía que a mí realmente me gusta y es que a sus modelos de catálogo, los más vendidos y los más demandados, ¿vale? pues con el paso del tiempo le saca una versión Mini pasó con la Griptilian en su día, pasó con la Bugout pasó recientemente con la Osborne 940 que espero poder traeros un vídeo sobre ella porque me ha parecido realmente brutal y pasó con la Freak con la Freak, que ya os he dicho que Nando le había hecho una review por cierto, esa Freak me vuelve absolutamente loco pero para mí tiene un pequeño defecto y es que quizás sea demasiado grande para el día a día pero es un auténtico tanque antes de ver lo que hay dentro, repito quiero hablaros un poquito de la familia Freak por ahí os estaré dejando unas fotos y es que esta Mini Freak que hoy os enseño está catalogada por Bench Maze como una navaja premium, ¿vale? y que está diseñada para impresionar es la de más alta calidad dentro de la familia de las Freak y obviamente eso repercute bastante en su precio si os gusta el tamaño si os gusta el modelo en sí y queréis una versión más barata que la que hoy os enseño ahí estaréis viendo que existen otras Mini Freak que se fabrican en acero S30V y con unas cachas en una especie de polímero Versaflex, quiero recordar que se llamaba que sería como una especie de fibra termoplástica si por otro lado queréis una opción más grande la única, digamos así, Freak que se puede conseguir ahora en el tamaño normal sería, repito la que os ha enseñado Nando que lleva cachas en G10, brutal, brutal y en acero CPM M4 igual que el que lleva la Bayload que próximamente os enseñaré así que esa sería la familia de las Freak y ahora sí vamos a ver para mí la mejor Freak de todas sin ninguna duda vamos, sin ninguna duda caja Blue Class voy a aprovechar y voy a recordaros yo creo que no lo había hecho nunca si queréis diferenciar una Benchmade original de una falsa de manera muy, 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 muy sencilla os hablo de las modernas que ya vienen en este formato de caja tenéis que fijaros en que aquí lleve la fecha si ahí lleva la fecha casi 100% seguro que en la caja o mejor, bueno, la caja es original y que posiblemente la navaja también lo sea pero la manera más sencilla más sencilla sin ninguna duda es que ahí lleve la fecha de fabricación porque las falsas no lo llevan eso sería una pista para ya determinar un poquito si lo que habéis comprado es auténtico o no bueno, por aquí ya os he adelantado un poquito el tipo de acero pero bueno, vamos a sacarla de la caja chicos y hoy aquí vengo a presentaros para mí uno de los mejores modelos sin ninguna duda de la marca yo creo que el mejor al menos el que reúne todas las cualidades perfectas para ser la mejor bolsillera de la marca aquí la tenéis Bench Maze Mini Frick ya sé que estáis alucinando con las cachas con ese colorido que lleva ya lo sé pero bueno, tranquilos que vamos a ir viendo o sea, vamos a ir viéndola poco a poco ¿no? una vez que la tenemos en la mano fijaros el tamaño realmente espectacular un tamaño muy pequeñito muy comedido no tan pequeño quizás como la Mini Greptilian luego lo veréis o como la Ballet pero un tamaño creo que perfecto para el día a día de ahí que me haya decantado más por esta que por el tamaño grande por la Frick que la Frick repito me ha vuelto loco es bestial ¿no? vamos a ver como siempre su sistema de apertura bueno miento vamos a quitarle primero esto yo la he usado toda la semana y os digo algo le he puesto esto para que quede perfecta a la hora de sacar la de la caja pero os digo algo tener mucho cuidado porque no se siente en el bolsillo es súper súper ligera luego os daré las medidas y luego os daré todo y luego la compararemos con un par de navajas más de Benchmade que son de las de las que más se venden ¿no? vamos a comenzar como siempre por el tipo de apertura y es de tipo perno o Zoom Stutz ¿veis? que en este caso lo lleva de color rojo brutal le da un toque diferente muchas veces me preguntáis Marcos es mejor Benchmade que Spiderco bueno pues este tipo de detalles pues Spiderco no los tiene ¿qué queréis que os diga? ya hasta ahí ya no sé si es mejor o peor a mí particularmente me gustan mucho más pernos en color rojo ambos obviamente y vamos a pasar a abrirla y obviamente pues se abre muy fácil es que hasta que no tenéis una Benchmade en la mano no sabéis lo fácil que se abre la manía que coges porque podrías estar así si estás viendo la tele con una navaja de estas en la mano cuidado porque puedes estar así vamos horas y horas y horas ya que el mecanismo que lleva es realmente espectacular y luego se hace muy muy adictivo y vamos como no con su hoja de tipo Drop Point y ha acabado satinado en la parte de atrás nos va a contar el tipo de acero que lleva y es el CPM S90V yo ya sé que estáis mucho de vosotros echándoos las manos a la cabeza Marcos pero es que ese acero es carísimo y es imposible de afilar seguro que os estáis partiendo de risa sí pero no obviamente es imposible de afilar es muy muy difícil de afilar muy difícil de afilar pero yo para lo que voy a usar esta navaja posiblemente nunca en la vida la tenga que afilar gracias a esa dureza y que yo le voy a dar un trato pues normal y corriente ¿no? daros cuenta que la dureza de este acero CPM S90V es de está más o menos entre 59 y 61 HRC en la escala Rockwell vamos a seguir hablándonos un poquito de este acero y es que posiblemente este acero sea la cima de la resistencia al desgaste y a la retención de filo como era de esperar el contenido de carbono es muy alto muy alto para este tipo de acero ¿vale? pero el secreto de esa durabilidad de esa dureza de esa retención de filo está en las cantidades extremas que lleva de vanadio que son casi tres veces más que el acero S30V que a mi ya me parece un pedazo de acero de bueno brutal iba a decir un taco también os digo por ahí os dejaré la composición de este acero donde llevaría un 2,3% de carbono muchísimo carbono para este tipo de acero un 14% de cromo un 9% de vanadio repito casi tres veces más que el S30V y un 1% de molideno como puntos a recordar vuelvo a repetiros tiene una óptima resistencia al desgaste y también a la corrosión y eso lo hace una excelente EDC también es verdad que este acero es ridículamente caro podemos decirlo así y hay que tener más paciencia que un santo para poder afilarla y una de las cosas que más me ha gustado de esta hoja es sin ninguna duda esa cremallera que lleva en el lomo para que podamos apoyar nuestro dedo pulgar ¿vale? sobre ella y que podamos trabajar o hacer bueno trabajos más finos con nuestra hoja sin que se nos resbale el dedo y vamos ahora con el bloqueo bloqueo axis bloqueo patentado por la propia marca Bench Maze es un bloqueo que me gusta muchísimo es un bloqueo que creo que funciona bastante bien mira que ya tengo unas cuantas Bench Maze y nunca me ha fallado ¿es verdad que a veces rompen los muelles? es verdad es verdad porque yo lo he visto pero lo más normal es que no y obviamente pues alguna manzana podrida tiene que salir ¿vale? si os pasase no os preocupéis porque podéis enviar vuestra navaja o poneros en contacto directamente con Bench Maze que ellos os darán la solución es un bloqueo repito que a mí me gusta mucho y sobre todo pasa como el tipo de apertura es un bloqueo que es súper adictivo podríamos estar bloqueando y desbloqueando pues un montón de veces y si una de las características más importantes de esta Mini Freak era el acero ese 90V la otra sin ninguna duda y que yo creo que me gusta más es como no o son como no mejor dicho sus cachas fabricadas en fibra de carbono pero menuda fibra de carbono yo he tenido navajas en mi mano fabricadas en fibra de carbono y ninguna ninguna me ha dado la sensación que me ha dado esta realmente de verdad es increíble creo que han hecho prácticamente el mango perfecto ojo dentro de las medidas porque es verdad que si tienes unas manos muy grandes pues obviamente la navaja en sí pues te quedará pequeña pero 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 creo que la ergonomía de estas de estas cachas de este mango me parece realmente brutal ahora os voy a enseñar cómo quedan en mis manos otra cosa que me gusta muchísimo del diseño de la navaja al igual que el perno de color rojo ¿vale? son esos separadores que también le han metido en color rojo bueno ellos lo denominan True Red ¿vale? y son realmente espectaculares voy a acercaros un poquito repito nunca he visto nunca he tenido en mi poder una navaja en fibra de carbono que se note con tantísima calidad como esta es realmente espectacular fijaros cómo queda en la mano ¿vale? dentro de que ya de por sí repito es una navaja pequeña ahora os voy a dar las medidas a mí me parece que el trabajo que han hecho de diseño es realmente espectacular espectacular eso le da ligereza le da también resistencia como no y fijaros cómo queda en la mano de esta manera a mí me queda muy bien repito es una navaja pequeña de por sí no digamos es que a mí no me entra en la mano sí es una navaja pequeña pero dentro de que sea pequeña creo que la han hecho realmente espectacular y luego lo que os había enseñado antes ponemos el dedo aquí en el pulgar en la cremallera y la navaja quedaría repito perfecta me parece una de las mejores EDC que puedes portar de la marca muy cara muy cara sí sí muy cara muy cara pero es súper elegante es 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 súper portable altísima calidad una navaja que posiblemente para el día a día para un uso normal nunca nunca la tengas que afilar así que no sé bueno no sé sí que no os he contado algo y es que en la parte de atrás como no nos encontraremos con un clip porta bolsillos que tenía que tener algo malo sí tenía que tener algo malo y es que este clip porta bolsillos no me gusta no sé por qué Benchmade sigue haciendo o sigue poniendo a sus navajas estos clips que no son profundos ¿veis? si yo esta navaja me la pusiese en el pantalón en un pantalón vaquero todo esto sobresaldría del bolsillo no sé por qué y diréis bueno pues porque no tienen otra opción sí sí tienen otra opción de hecho yo en cuanto acabe el vídeo voy a cambiarle el clip porque os voy a enseñar algo y es que por ejemplo por ejemplo tengo aquí disponible un clip de porte profundo ahí lo tenéis ahí lo estáis viendo ¿veis la diferencia entre uno y otro? ¿lo veis? ahí está pues yo voy a cambiarle el clip me fastidia porque a mí me gusta tenerlo siempre todo original pero voy a cambiarle el clip y voy a ponerle este repito es de porte profundo y ¿qué queréis que os diga? el hecho de que lleve la mariposa ahí a mí me gusta más soy así de friki quiero que tenga la marca y todas esas cositas ¿no? y luego si no tendría otra opción también que tengo este aquí que sería de porte profundo pero sería más corto que sería igual que el que lleva la bug out así que bueno una cosa una cosa que no me ha gustado repito es eso que pagues la barbaridad que cuesta esta navaja y que el clip pues no sea profundo no sé deberían de hacer todas las navajas con ese tipo de clips y vamos ahora como siempre a ver sus especificaciones técnicas es una navaja pequeña y es una navaja ligera ya que solamente pesa 78 gramos su longitud total es de 179 milímetros con una longitud de hoja de 76 su longitud cerrada es de 102 milímetros con un grosor de hoja de 2,6 y ha llegado el momento de la comparativa y la vamos a comparar con la bug out normal ¿vale? y con la mini griptilian no la comparo con la mini bug out porque es muy parecida a la mini griptilian y teniendo aquí la mini griptilian pues prefiero más que veáis tres tipos de cachas también ¿no? así que vamos a ponerla por aquí vamos a quitar estos soportes que me vuelven loco y vamos a ponerla así de esta manera aquí tendríamos la mini freak aquí tendríamos la a ver vamos a ponerla por ahí aquí tendríamos la mini griptilian ¿vale? que no hay un centímetro de diferencia entre una y otra estuve preguntando primero cuando no me había llegado todavía para compararlas no hay ni siquiera un centímetro es más grande la es verdad que es más grande la mini freak pero no tiene ni un centímetro de diferencia aquí tendríamos la bug out la bug out grande ¿vale? que ahí sí que obviamente ya hay una diferencia de 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 longitud ¿no? la bug out grande a mí me parece muy bolsillera también puede ser porque es muy finita muy muy bolsillera ocupa muy poco y me parece que el tamaño que tiene bueno siendo finita me parece bien obviamente entre las dos la mini griptilian a mí me gusta muchísimo pero es verdad que necesitaba ese centímetro más que me lleva la mini freak pues nada más chicos ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de una de las mejores si no la mejor bolsillera que actualmente podéis encontrar en la marca Benchmade ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis y siempre os lo digo hacen envíos a cualquier parte del mundo por otro lado si os ha gustado el vídeo ya sabéis que la mejor forma de mostrarme lo es apoyándolo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba y para los que ya estéis suscritos no olvidéis activar la campanita espero que valoréis pues este tipo de vídeos yo sé que la gran mayoría sí pero hay otros que no que no sé qué esperan ver aquí navajas de 20 euros cuando nunca las he subido y desde el primer momento os dije que el contenido que aquí veis a ver era distinto al de los demás canales yo me despido echándome esta mini freak al bolsillo bueno echándomela no porque primero tengo que cambiarle el clip que posiblemente como antes os decía pues le ponga este largo de porte profundo aquí con el destornillador así que antes esto que mal queda en el plano antes de echarme en el bolsillo chicos pues lo dicho pues le tengo que cambiar el clip muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain vuestro canal de cuchillería exclusiva diría yo preferido chao chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video